Además del control que tiene que haber a nivel fiscal, a nivel ambiental, a nivel laboral, pues yo creo que sí que por ejemplo aquí se podrían tomar acciones como por ejemplo prohibir que en esta campaña participen los centros educativos para precisamente potenciar y apoyar a nuestra economía local que en esta crisis además está viviendo momentos muy complicados. Bueno, esto lo está haciendo el Gobierno de Extremadura, pero incluso podríamos ir a ese apoyo que se está haciendo en Francia, que sale la ministra de Cultura o la alcaldesa de París diciendo directamente no compres en Amazon, como ha hecho aquí también la alcaldesa de Barcelona. Yo creo que son cuestiones importantes cuando hablamos de economía social, porque es que para hablar de economía social y de cambios tenemos que hablar de esas otras cosas que existen y que, bueno, pues nos están dejando que esto verdaderamente avance en el sentido que tiene que avanzar. Gracias.